bueno vamos a arrancar este este podcast de dota con un cola con un colache con una artesanía es un cenicero ya la cae no importa la cuestión es que vamos a hacer un cenicero con una latita así reciclamos un poquito ya me escabí una speed la idea era usarla en el juego pero la verdad que viene detonado del trabajo y ya estoy cortando como el orto pero no importa porque se corrige todo precioso bueno ahora tenemos un vaso que si apreciamos nuestros nuestros labios no no lo vamos a usar de base a ver con un chanerón hasta que te pague nunca a comprar un cenicero la dejo bueno sabes que vamos a cambiar de instrumento vamos a hacer un poquito más quirúrgicos vamos a tener probablemente la oportunidad de jugar de a 5 unos bellos pubs con unos bellos pix quedo como el orto digo pero no importa no importa bueno la cuestión es una vez que cortamos y sacamos la parte superior lo que vamos a hacer nos queda así tipo vasito lo que vamos a hacer es cortar en tiritas si la puta que me parió si importante traten de no me corte de ojete traten de sacar todo el líquido para que no les pase como a mí que soy medio retard voy a agarrar un papel de la basura todo cansa con cuidado de que no les agarre gangrena limpiamos un poquito ahí está ok donde carajo estaba acá está bueno como les decía lo hacemos acá con unas pequeñas incisiones y empezamos a ver a hacer unas tirillas unas tiritas a ver que vamos a a contactarnos where is my hello hello a regrena yo sigo acá con mi tutorial seguimos como les decía tenemos que cortar todo en tiras mas o menos mas o menos a ojo que sean tiras del mismo tamaño no grosor mas que nada o ancho va corta como quiera corta el tutorial lo está haciendo vos pelotudo ahí está nunca lo hice igual chico o sea esto es como un no sé la primera vez me lo enseñaron pero nunca lo hice así que si no sale que se yo van a tener que que bulear igual dudo que quieran hacerlo por eso pero está piola está piola o sea la verdad que sí está bueno además quedan cancheros no tipo van a una previa agarran una lata se cortan todos los dedos quedan piolas ahí quedo como el ojete la última tir no importa bueno una vez una vez que tenemos como podrán apreciar acá en mi super cámara de 8 megapíxeles de genius tenemos toda nuestra lata mira no sé ni donde acá tenemos toda la lata super curtida si bueno que vamos a hacer ahora con mucho cuidado de no repito por engrenarse los dedos uh a ver que tiene que trachar brujita querida que estás che saludá a la gente de mi podcast de mi podcast que estás haciendo estoy grabando pelotudo y estoy haciendo un tutorial encima buenas buenas este es tutorial estoy haciendo un tutorial pará que tengo un retorno tuyo rarísimo encima es un retorno medio extraño como pero yo tengo auriculares puestos así que no puede ser what happens es todo tu culpa que raro habla hola hola creo que está bien estoy enseñando acá a la gente que no nos va a ver nunca como hacer un cenicero con una lata ni siquiera me acuerdo como era pero no importa aprendiste pero ni lo trataste de hacer igual no yo te para aprendiste porque me parece no lo sabés hacer vos lo estás cagando cuánto le estás cobrando a los chicos esto es gratis el débito automático después después le llega la factura bueno una vez que tenemos así en flor después vos lo vas a ver ahora no lo podés ver como mierda todavía que volamos una tira ahí va sin tratar de abrirse los dedos y agrenarlos encima es re peligroso encima un podcast o sea solo te pueden escuchar no no al final lo va a hacer un podcast o sea me están viendo me están viendo o sea si es como un podcast o sea podcast porque se castea ahora pero se sube después pero si hay imagen imagen de video no sé no sé no sé no sé si hay una tira mañana bueno hay algún mierda era esto me olvidé ahí está ¿cómo? ¿cómo? seguimos ahí no hay un choto 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 take take the part of the letter and en inglés no es cierto ni siquiera subtitulo ¿qué país? primer mundista le iba a interesar hacer un cenicero con una lata ¿no? cuando me hagas famoso quizás el más barato era comprar uno concha de terror es verdad pasa que faltan hippies en esas regiones del mundo no sé ni cómo seguía ya fue mirando a video Kafka definitivamente no va a haber nadie este video quedó como el ojete quedó muy chiquísimo a ver mandame una foto por vos a ver cómo quedó eso bueno viste cuando no tenés que regalarle a alguien que no querés viste toma flaco se le tiré a la vez bueno convengamos acá tenemos nuestro cenicero que es una garcha que es lo que suena el bajo ese que el bajo del rulo ahora que no si viste la historia que subió si le puse tool igual change bus mira lo que es es hermoso para que tengo toda la tengo todo el teclado lleno de aluminio la concha mi hermano bueno chicos este va a ser nuestro primer sorteo de del podcast parece un Beyblade esto esto será sorteado pasa que les hiciste re grueso los costos no lo hiciste así la mano no además la latita de speed es más finita es más más finita dale seguí metiendo excusas vale hippie de mierda ahora conseguiste un laburo decente ya voy seguí haciendo cartucheras con bagios hace cenicero de lata cenicero de lata y encima sube podcast una una billetera trata de ganarse la vida con un sorteo abuela la concha de tu madre me hace re mal viste su epa a ver pará loco no hay más mis man va a dar clases de como suicidarse la primera clase y listo viste un curso extensivo de una clase cuatro jajajajajajajajajajajajaj cuantó ¿Qué pasa este que está puteando? ¿Qué pasa este que está puteando? ¿Qué pasa este que está puteando? Tu turno para disparar. ¿Qué mierda es? Ah, la puta madre Da, que piqué a alguien mío No, que gordos a salir Lo hizo a propósito el hijo de puta Te hubieras piquéado al principio y los confundías a ellos Nos comieron los baqueteos todos nosotros Igual el chiste es que Pablo haga las cosas Tiene que carrear Tiene que carrear Tengo antecedentes No, no, no Pidió disculpas por adelantar No, eso es una mentira No, 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 no Toma, que hola la concha de Toma Recuerda que no nos roben No, 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 no No, no, no Eh, me da No, no. Encima viola. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡Buleen! ¡Buleen un cachito! ¡Tenemos balanes muy de la natación! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! No, ya se me pasaron. Se me pasaron los PID. ¡No! ¡Crip de mierda! ¡Crip de mierda! ¡Justo ahí se pone, bravo! Hay que gambetear, viva. ¡Tengo jugo en un ratito! ¡Seguro! 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 ¡Tienes malo con una apple en tu boca! ¡Tengo jugo en un ratito! ¡Seguro! 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 ¡Bueno! ¡Seguro! Hijo de puta, eso les pasa por burlarse de mi anchura Bordo Mi anchura? Cómo les gusta la pija, bro No, calcula mal, calcula mal Ahí los tuneos, eh? Cuidao, cuidao Ah, no, está haciendo eso Hijo de puta, espodeo ahí Hermosa Así lo quiero a Nismas, viejo Ahí mismo han calladito la boca Ah, calladito No te confíes porque este te la pones Miren a Trax Ojo, ojo a irlo Uh, lentea la mierda Ah, no pasa nada Fui pesado, cada rato les veo Buena, buena Ay, correle Ya se mostraba el gordo horror Jajaja No, no va a morar Que no saquen Gordo Tirapiedra Vení a buscar Me recordé de eso No touch, no touch, por favor No touch Jajaja Jajaja Ojo, debe estar por acá, eh? Vale, así que... Uh, está solo A ver... Vale, sí Si querés ir a otra lane Oye, ya cumpliste acá Voy No está solo ni a palo, eh? Y me agarro Record, record, record Agarro Si, estaba solo porque el... El Lions había ido a mí Con... La próxima vez, nice Mirá cuando pegue las dos manos juntas Me voy a cagar de risa, blu Si Me voy a hacer el difusan encima, así Tipo, y los cojo a todo el... Sacando man a lo loco, el gordo Es que loco Es como nos baitearon, hijo Me insulta, blu Voy, Pablo Ay, bolu Ay, bolu No vi que eras vos, la concha de loco Uy, buenísimo No tengo más lápios No, la concha de loco No Aún no me llevo, hijo ni Ay Y se los lleva a pichado como corresponde Eh, tiran ahí, tiran ahí Mirá, mirá Voy Ay Cabo, que rabia, bolu Están yendo todos Vamos a guardar No puede ser No puede permear nada El 10 tengo a guardar El sugar lo... Lo plantamos acá Unos guard Vamos a... Vamos a... Ah, ya va, planta Mirá, eh Jajaja La mané, grudo Ahí está, ahí Ah, se está agarraba, hijo de puta Uff Ah Muy bueno R-N-O-S-I-D Aguá, aguá, aguá Aguá, aguá 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 Que re... Re adelantado, que... R-Je arist ... Y anda como el orto Que paja de los mobólicos Estos agarrando por el juego No, en serio, me da rabia Si, boludo Pero que porque te anda malo el... Tiramos eso O hacemos daño Algo vamos a hacer ¿Qué hace? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué quieres tú de mí? Acá está stackeado Eh, uno ahí para... Pero podemos apelichar de esa manera Vos no soy carry gordo Reputa Eh, espera Eh, momento Ah, espera, espera Mira, la gallina A vos metí mal a Liz Se le iba a comer Ay, con toda la bronca me pegaste, boludo Me levantaste la... Las manos, boludo No le aflojaste los ganchos Ah, mirá, estamos agarrando, gente Siempre estamos dando por muerto A todos los mobólicos, ¿sabes? Si, si, que no No, no, pero no es por eso Ahí como un mobólico apreté en el lado, ¿viste? Ups No sé que hermano que empecé a tratar de jugar en serio, boludo Ay, no tengo a esto Innecesario Jeh, le delité la boca ¿Le damos uno a este? Tengo difusas también, boludo Vamos, guay, ¿te dijiste? Difusas Sí, guay, difusas Yo me voy, eh No me voy No... No... Tengo la intel, Río, yo, yo, yo Ah... Él lo culo que es ese Sí Nada Sí, 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 sí No sabía que estaba ahí, boludo, juro que sabía. ¡A la espalda, boludo! Se me está recolgando. Ahora sí con nada, papá. Cállate. Ahí la mové, papá. Eso, lo veo malo. Estás haciendo eso. Si son lindos, es lindo verlo. Sí. No, papá. Ah, cómo me dio. Mira, papá, boludo. No, papá. Qué hijo de puta el libro. ¿Qué lo pasó? Sí, el árbol. Ah, yo ya te muerto. Me debería agrandarte. Ay, no pudo. Ay, bueno. Todos nos morimos. Todos. Ah, no, no. Te tiene de cabeza. Ah, yo voy a mandar de cabeza con el ojo. El gran D'Artena. Ni siquiera D'Artena. Ni siquiera D'Artena. Qué hijo de puta. Me cagó a palo ahí. Una putita. Nooo, mirá qué puto. Todo el rango que tiene ese daño. Me giró a su puta, hijo. Me giró a su puta. Ah, ¿dónde? Agárralo. Me lo dejas, me lo dejas? ¿Y es mi ultrar? No, a mí, no, a mí. Me lo dejas, papá. Estoy preocupadísimo. Me robó a runa. Me plantaron unos mojitos. Reconocimiento. Bueno, ve. Salen todos, eh. Sí, sí, ve, ve. Ve, ve, ve. ¿Se puede tirar ya la gilada esa? Sí, sí, sí. Ah, siempre malas palabras, Bo. Se ponían... Sí, sí, sí. Tira la piedra a mí, Kichu. Tenga rápido, Bo. Tenga más rápido. Unos besitos. Sí, sí. Uff. Sí, sí. Sí, sí. Voy a defender. Wow. No queda. No queda. Si cancelás el PP, así no lo contamos. No, no. Sigue acá. Me mató. No, no queda. No la cabía bastante. No. Te da un montón de lados. Arre. Agarramos! Tu torero medio está bajo ataque No hay radio No, te he hecho mierda Si lo caiga, palo No, el tuyo Qué bajón ese pibe Vamos Pablito, vamos que los rompemos la boca Los tuyo recontra caliente, deli ¿Dónde están? Mirá ¿Qué es lo que pega? No, ah, le hiciste el multa Ay, si veo esa cruz Sabes como se le influencia al horto ese Shiger, no? Ya está Vamos por abajo, hijo Uh, por abajo, eh Y si, por donde quiere entrar Ahí voy Vamos a matar al ladrón hoy Jajaja Se manda Reconocimiento Mirá como lo fijo Algo hizo Como el culo, pero algo hizo Oh, como duele esa espada, David Bueno, me aneh, no puede decir nada del bug de carry Ah Venga No puedo evitar el bug de carry Che, que no puedo poner a mis compañeros en otro tiempo 17-3, salió el mismo Jajaja De hecho, no juego más porque son donde es cáncer, cáncer Piro en una ganada ahí olla Vos, esperado jajaja 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 ya sabía, viste este Kunkka? jajaja, que bien jajaja me liquidaron jajaja si me permite me voy a tratar de terminarla jajaja jajaja que lindo boludo pero la clave de un pudge a carry es estar acompañado de un de otro chavo que pegue si si, un poco va a ser autólogo en el... que capaz igual pero bueno, si es muy... los otros tambien la tienen que repeter es que es muy jugada que lindo boludo ah bueno me fui si la verdad que... bueno eso tambien no vimos no vimos no muy, muy bueno jajaja muchachos jajaja 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 jajaja